Mi pasado atrás quedó Hoy contigo estoy mejor Creo en tu perfecto amor Y ya no tengo más amor Tú me conoces más de lo que imaginé Eres lo mejor y contigo estaré Y si no estás no sé lo que yo haré Me conoces tanto Tú me conoces más de lo que imaginé Eres lo mejor y contigo estaré Y si no estás no sé lo que yo haré Me conoces tanto Tú me conocías Yo estaba incompleto Cambiaste mi rumbo Tu amor es perfecto Tu vida entregaste Yo te amo, tú me amaste Andes Y ahora yo quiero cantarte mil canciones Yo regalaré a ti Tú me conoces más de lo que imaginé Eres lo mejor y contigo estaré Y si no estás no sé lo que yo haré Y si no estás no sé lo que yo haré Me conoces tanto Por eso solo quiero Que te quedes conmigo Yo sin ti tengo frío Señor tú eres mi abrigo Me conoces muy bien Tú me hiciste entender Que solo en tu camino estaba mi destino Y por eso quiero estar contigo Mi pasado atrás quedó Mi pasado atrás quedó Hoy contigo estoy mejor Y quedo en tu perfecto amor Y ya no tengo más amor Tú me conoces más de lo que imaginé Eres lo mejor y contigo estaré Y si no estás no sé lo que yo haré Me conoces tanto Tú me conoces más de lo que imaginé Eres lo mejor y contigo estaré Y si no estás no sé lo que yo haré Me conoces tanto